Caja Rural de Extremadura ocupa un lugar muy importante en la Feria de Zafra... ...en su 563 edición, concretamente hoy se presenta... ...el 17º concurso de jamón ibérico dehesa de Extremadura... ...y el primer concurso de cava. Caja Rural de Extremadura viene a atender... ...una de los objetivos principales que tiene para la entidad... ...el sector agrícola y ganadero... ...en este caso acudimos a la Feria Internacional Ganadera de Zafra... ...una de las más importantes o la más importante en España... ...en este sector y Caja Rural vinculada siempre al sector agrícola y ganadero... ...no podía faltar. Los premios ESPIGA han estado desde hace muchos años vinculadas a Caja Rural... ...en una apuesta por demostrar el interés que la Caja tiene... ...en potenciar los productos extremeños, los productos de calidad... ...y relanzar las iniciativas que los emprendedores y los agricultores... ...y ganaderos extremeños tienen... ...con respecto a los productos que se cultivan en nuestra tierra. Hoy presentamos precisamente este premio ESPIGA nuevo... ...el cava y el jamón... ...es un nuevo concepto de maridaje como se denomina ahora... ...entre estos dos productos... ...un producto el cava que empieza a desarrollarse... ...con una gran fuerza en Extremadura hay que decirlo... ...que en los últimos años está tomando un gran vigor... ...y que Caja Rural estará detrás de todos los productores... ...y de todos los que están relanzando... ...este nuevo producto de calidad de Extremadura... ...de nuestro jamón poco podemos hablar... ...es el mejor jamón del mundo... ...no ya el mejor jamón de España por supuesto... ...tenemos que estar siempre detrás de estos productos de calidad... ...de nuestra tierra. Una idea promovida por Caja Rural... ...me parece absolutamente acertada... ...en primer lugar porque el maridaje... ...las características organolécticas... ...de dos productos magníficos... ...de reconocida calidad... ...por un lado los jamones, los mejores jamones del mundo... ...y por otro lado el cava... ...que casi está llegando a ser el mejor cava de España... ...a nivel nacional... ...creo que es un producto, o sea un maridaje... ...absolutamente perfecto desde el punto de vista... ...organoléctico y sensorial... ...y después me parece muy interesante también... ...el conjugarlo, el hacer conjugar... ...y coincidir la fecha, incluso la entrega de premios... ...porque bien es cierto y bien es verdad... ...que los dos productos tienen un... ...un punto álgido en cuanto a su comercialización... ...que es próximo a las navidades ¿no?... ...entonces me parece una gran idea de Caja Rural de Extremadura... ...que los haya hecho coincidir. Caja Rural de Extremadura... ...creo que es una entidad de reconocido prestigio... ...a lo largo de muchos años... ...en la presentación de los premios Espiga... ...sobre todo porque es la promoción... ...y la internacionalización... ...y la comercialización de nuestros máximos productos de calidad... ...de las denominaciones de origen... ...en este caso se presentaba el de jamones de Edesa de Extremadura... ...y el primero de Caja de Extremadura... ...es importantísimo que una entidad bancaria a nivel regional... ...pues apueste desde hace tantos años... ...por el sector agroganadero de esta región... ...que es pues uno de los más importantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!